En el caso del señor Cabeza de Baca, ya hablé ayer, nosotros recibimos, voy a repetirlo, recibimos una solicitud de información que atendió Inteligencia Financiera y en esa solicitud, en ese escrito nos piden investigación de movimientos de cuentas del señor Cabeza de Baca, porque se asegura en ese oficio que envió la Embajada de Estados Unidos al gobierno de México que están llevando a cabo una investigación de lavado de dinero, donde se presume, participa el señor Cabeza de Baca. ¿Por qué lo di a conocer? Porque se estaba manejando de que era un asunto político-electoral y me estaban culpando. Entonces no es conmigo, es en este caso con quienes están llevando a cabo las acusaciones y con la fiscalía. En el caso del Poder Judicial, para concluir sobre lo que me estás diciendo y en lo relacionado con el señor Cabeza de Baca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad. Que todos, que todos actuemos de manera responsable. No, no hablamos de eso, pero les corresponde al Poder Judicial. Sea quien sea, sea quien sea.